Ahorita a todos, gracias. Que sigan los chiquitos, que sigan la fiesta. ¿Dónde están las mujeres solteritas que dejaron al marido de la casa? Yo me pregunto, esta noche vamos a decirles, saludos. Ahorita no son tierras. ¿Cómo lo veo, compadre? Las que le van a las chivas del Guadalajara. Que sigan las fiestas del patrimonio de Zacatecán con ustedes, por favor. ¿Y a quién más? ¿A quién más, compadre? ¿Al América o no? ¡El rico! Dicen que hay actos azul y es el mejor compadre. ¿Al América o no? ¡El rico! ¡El rico! Dicen que en esta vida no vieron otra oportunidad. Dicen que se pudiera para el viento volver a hablar. Dicen que si se pudiera, con esta vía se arrep uniza. Dicen que si se pudiera borrar las cosas que si no van. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Que yo haría por el que de ella me separaba Pero por el que de ella me tiraba Porque me tiraba por el suelo Porque ella y yo nunca me callaba Que solo lo dejo con el que recuerde La noche de que ella se me goza pa' que nada Me dice que ese tiempo no vuelve Que nunca te dé el coca que se llama Porque ella no que el tiempo no vuelve Y tuve la copa que no te me dejara Me dice que ese tiempo no vuelve Que nunca te dé el coca que se llama Porque ella y yo nunca el tiempo no vuelve Y tuve la copa que no te dé el coca que se llama ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Gracias por el mundo Que si viene el mundo se va a hacer Venga esas venitas arriba, 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 arriba Venga esa bomba Que bonita brisa se va a hacer Que no saber siquiera con papás Que con papás Que no superé no lo hace ¡Eh! 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 ¡Eh!